A través de un panfleto que circula en redes sociales, el bloque Manuel Aristides Mesa Paez del Ejército Gaitanista de Colombia dice hacer presencia en el municipio de Cantagallo y asimismo en el sur de Bolívar. Según el escrito, se escudan en las comunidades para justificar su presencia en el territorio, llamándose defensores de los derechos de las poblaciones vulnerables. Este grupo armado negó estar implicado en investigaciones o amenazas contra líderes sociales, enfatizando que su objetivo es realizar patrullajes preventivos. Denuncian abusos que han sufrido las comunidades del sur de Bolívar, entre ellos desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, extorsiones y destrucción de infraestructura, hechos que han incrementado la inseguridad y afectado gravemente la comunidad. Denuncian abusos que han sufrido las comunidades del sur de Bolívar, entre ellos desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, extorsiones y destrucción de infraestructura, hechos que han incrementado la inseguridad y afectado gravemente la vida comunitaria. Hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de las autoridades frente a lo expresado en este panfleto.